hola amigos amantes de los vídeos como están pero se encuentran muy bien hoy me van a acompañar a una nueva aventura pues amigos el día de hoy nos encontramos en las bellas tierras de tula hidalgo porque vamos a acompañar a nuestro amigo eric a montar un acuario de un suscriptor y están por aquí como están que qué dices mi buen eric cuéntale a qué venimos el día de hoy aquí a las bellas tierras de tula es que como yo soy aquí yo soy tu leño no venimos aquí con el buen dani a montar un acuario tuvimos ahí platicó conmigo tiene una idea y vamos a tratar de llevarlo a cabo y aparte pues venimos a hacer otras otras cosas que tú quieres visitar otras cositas otro vamos a estar haciendo un par de vídeos aquí amigos así que no se pierdan estos vídeos van a estar muy muy interesante ya saben que si les gusta este tipo de contenido se pueden estar suscribiendo al canal vamos a estar dejando por aquí una etiqueta para que vayan y se suscriban también pasen al canal de eric si quieren ver el montaje si quieren ver el montaje del buen dani cómo va a quedar pasen de verdad va a quedar de lujo ahorita le vamos a mostrar cuáles son las plantas y los peces que trajo el buen eric no es correcto es correcto perfecto podamos que lo que trajiste porque me comentaba es que había traído algo hasta acá sí mira trajimos trajimos para el buen amigo trajimos unas ambulias 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 trajimos sagitaria sagitaria gigantea sagitaria gigantea si 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 trajimos un poco de musgo musgo de java este es de la tela de java y trajimos este unas unas anubias son unas plantas un poco caras porque si son tú crees que aquí son 500 pesos no manches en serio 500 pesos vale la pena vale la pena porque además se reproducen entonces puedes ir cortando y puedes ir pegando al otro lado o vendiendo o recuperando 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 un poco nos trajimos también este aquí un surtido de las que de las que tengo más bonitas si es hidroco chile loco chile trajimos este lujo ya trajimos tripartita y partida y trajimos en esta bolsa creo que nada más perfecto también trajimos mira unos alemanes alemanes amigos que nos encargó muy buen amigo perfecto miren nada más que bonitos colores tiene si eso que están estresadones y aquí trajimos unos azules mira un ramírez azul ramírez y azul ahorita vienen estresados y no se ven pero tienen unos colores muy 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 bonitos perfecto mi buen eric pues amigos no se pierdan este gran vídeo va a ser algo diferente nosotros vamos a estar grabando a tres las herramientas vamos a estar grabando todo lo que sucede alrededor del montaje y de este viaje amigos no vamos a grabar el montaje pero todo lo que es el viaje en sí no es correcto todo todo lo que lo que incluyó el viaje y vamos a ver qué encontramos ahí vamos a ver no te lo pierdas no estamos viendo bueno amigos cuando te encontramos en el mercado en el tianguis municipal de tula porque aquí con el buen dani que estamos haciendo bueno el proyecto de aquí de y aunque venimos pues venimos por un poquito de arcilla que hace falta para darle nutriente al sustrato es lo único que hacía falta y aquí el buen dani nos dijo no pues vamos al acuario del local de aquí del tianguis de hidalgo y vamos a ver nos encontramos en ese vamos a ver tengo curiosidad para ver qué es lo que hay pero seguramente vamos a encontrar unas cosas bien amigos ya estamos aquí y recién entramos bueno no hemos entrado por afuera podemos ver que tienen aquí cartitas blancas mire por eso es que a los betas amigos le llaman este cois porque este tipo de cartas se dan cuenta tienen la variedad de colores colores amigos tienen esta blanquita acá tienen más carpas amigos qué tal perfecto pues vamos a pasar buenos días cómo estamos muy bien excelente nos venimos a conocer su acuario claro que sí con mucho gusto adelante cuéntenos qué es lo que tiene por aquí ah pues mira aquí tengo los golfis dorados golfis dorados amigos miren qué tal se alcanza a ver muy bien ah mira ahí no hay más o menos alcanza a ver yo creo por la sí pero ahí están miren miren qué tal esos más o menos en cuánto los tiene en 7 pesos 7 pesitos están muy baratos eh están los ángeles angelitos amigos miren también tienes este tiburón bala tiburón bala miren las hembras de beta miren amigos hembritas de beta qué tal la ventaja de las hembras beta amigos es que pueden estar en acuarios comunitarios y no tiene ningún problema como los machos no excelente a ver qué más tiene por aquí cebritas de varios colores así es estas plantas ustedes las cultivan también las adquirimos ah ok pero los peces ok amigos aquí nuestra amiga francisca nos comenta que tiene usted una granja ahora tienen una granja tenemos una granja de peces de ornato en la comunidad de mangas municipio de tesontepec de aldama está abierta a todo público excelente de horario de 9 a 6 de la tarde de lunes a jueves y sábados de 4 de perdón de 9 a 4 de la tarde perfecto amigos pues no se pierdan próximos vídeos vamos estar visitando la granja de nuestros amigos de primitivo cornejo lópez primitivos cornejo humberto cornejo perfecto a ver quién tenemos que más tiene por aquí guppies son los guppies guppies miren amigos también tienen vetitas me comentan que también este reproducen vetas y los vetas las coridoras medio pico y miren es así ahí está parecen como pipetitas qué tal miren este es un oscar un par de oscares eso también nos tiene a la venta también eso es más o menos qué precio tiene cada uno está en 250 pesos el oscar al vino están enormes oiga y usted pues qué tipo de feces es este qué tal hombre genial es un pez inmortal excelente aquí tienen cíclidos verdad cíclidos sí comando por aquí veo un amarillito un amarillo un tejas un tejas también miren amigos qué tipo de planta es la que tiene acá atrás musgo 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 excelente los platis miren qué tal tiene una shabunkina excelente esta es una estructura de qué de qué viene siendo es carrizo petrificado carrizo petrificado oye se ve raro y tiene buena estructura cómo ves Eric esta estructura de carrizo petrificado carrizo petrificado carrizo petrificado no nunca había oído hablar de eso ajá este no 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 sé pero se ve bonito o no se ve curioso o no sí aquí habría que aclarar también ajá que a lo mejor este tipo de roca ajá o de petrificación este podría subirnos los niveles de carbonato en alguno de los acueros se hace la prueba del del san fulmán o mejor conocido como ácido muriático sí se le pone unas gotas y espuma ajá entonces no nos sirve para un acuario tropical pero sí para un acuario de africanos para un acuario de africanos que tal excelente miren acá tienes verdad si dice la señora que también cría en este tipo de pez inmortal se ve el pez inmortal el pez inmortal sí se ve ajá y miren por acá también tiene un rana salvinas qué tal estas también las crían verdad sí miren estamos en el buen daño ah perfecto miren miren qué tal vamos a ver vamos a ver amigos tienen acá este bullitos sí y hamster a cómo tienen los hamsters en 40 pesos 40 pesos cada uno sí excelente miren estos que es chino es chino hamster chino excelente no hombre aquí tienen otro tipo de cuyos es el cuyo común y el remolino ok excelente qué más tienen por acá a ver cuéntenos de este lado de este lado aquí es el ayudante ay hola sí cómo te llamas amiguito alexis mucha envidia de albindas ay excelente saludame los peces sí eso es todo miren a ver qué tienes por aquí molis 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 plata molis dorada y molis dorado negra plata y negro amigos uy esa de aquí está bien falzona miren qué tal sumatrano este qué tipo de peces gurami luz de luna ah caramba nunca había visto esta variedad de gurami amigos este es el común verdad sí pero este no este no lo había visto eh está hermoso eh no no había visto jodidoras también tienen por ahí sí tiburón arco iris tiburón arco iris moncaucias qué tal aquí tetras no gotitas de sangre gotitas de sangre miren moncaucias excelente y siguen los medio pico ah también ahí sí aquí hay medio pico ah sí es cierto miren están muy curiosos estos pececillos qué tal excelente aquí tienes goldfish sí goldfish aquí tienes goldfish más grandes verdad sí perlas perla a ver qué tal están hermosos esos más o menos en cuánto los tiene 120 120 eh qué tal amigos y aquí monquitas también amigos a ver qué tal hombre acá abajo los tetras los neones tetra neón amigos excelente a mí lo que me encanta de los matranos es que suelen andar siempre en cardumen verdad sí miren es un espectacular y comparten ahorita el acuario con unos puffers unos puffers miren unos por el momento pueden estar ahí pero después hay que separar ramírez es balón sí ramírez y balón miren qué tal hombre pero creo que es más platis colisas ah miren están hermosos eh y aquí tienes platis espadas 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 y platis perfecto excelente miren qué tal miren qué tal y nada más tienen peces amigos también tienen accesorios para todas las mascotas correas alimentos eh aquí para para el gato excelente eh para hamster para hamster miren hombre excelente pues invítelos a que vengan aquí para que conozcan su local y si gustan algún pecera equipada ah pecera equipada también miren sí ah no hombre eh es buen vendedor eh ah sí excelente a ver a ver ah chacupo que más tienen ángel cuéntanos alimento para peces casa casa casas ah casitas peceras peceritas de todo ajá gotas para pájaros ah gotas para pájaros miren eh qué tal pul para que se les quiten las pulgas a los perros ah no hombre sí sabes eh cuánto tiempo llevas trabajando aquí ah apenas acabo de llegar acabas de entrar a trabajar aquí ah cuánto tiempo cuarenta segundos lo que te llevo explicando we por ciento segundos y ya todo lo que sabe de aquí de la tienda como ese ya casi le compras un shampoo para ti jajajaja 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 perfecto pues invítelos a que a que vengan aquí a este a que conozcan su local hola están cordialmente invitados a hacer sus compras eh quien comente sobre este video se le va a hacer un descuento muy especial ah perfecto amigos pues ya oyeron no pierdan la oportunidad de venir y conocer y adquirir alguna mascotita o algún accesorio para todas sus mascotas amigos donde se ubica el local en el interior del tianguis municipal aquí en tula de allende hidalgo ok perfecto pues muchísimas gracias a ustedes nos estamos viendo a la próxima cuídense bueno amigos pues ya estamos en otro lado de aquí de esta zona que zona es esta eric donde estamos estamos en el a donde me has traído bueno te traje ahora a un pueblo muy cerca ajá de tula de tula que es el pueblo de mi padre ajá que se llama tesontepec de altama hidalgo ok a donde vas a llevar ahorita ahorita vamos a ir a un manantial donde la gente va por agua llena sus garrafones porque es completamente purificada está limpia si es el manantial y puedes beber el agua de ahí perfecto vamos ya a lo lejos que la gente está disfrutando ahorita que el clima es cálido que ya estamos este en temporada calurosa ajá de este pequeño de este pequeño pedazo de gloria no? si es un pequeño ojo de agua ajá esta agua es corriente si gracias de un manantial se va llenando la alberca si la gente puede venir aquí a nadar aquí el agua corre si cae limpia y se sale está tan limpia que aún habiendo gente puedes ver al fondo si miren que tal que tal está amigos excelente a ver esta es totalmente gratuita es gratis exacto libre acceso totalmente libre acceso ok a ver Eric cuéntame esto que es este es un vertedor ajá de agua si pero es agua totalmente limpia ajá de un manantial si donde la gente puede venir a tomar el agua ajá es agua de manantial que tal está? fresca? pruébala a ver a ver a ver a ver agárramo aquí el agua aquí es más pesada si un poco más mineralizada la vas a sentir diferente a la de botella la de la ciudad de México si pero esta es mineralizada a ver entonces es totalmente seguro es totalmente seguro aquí puede uno venir y llenar sus garrafones de agua para beber sin ningún problema mi papá ajá viene a llenar aquí sus garrafones de agua y los lleva para la ciudad hacen este las empresas como embotelladoras de agua hacen esto es esto o sea encuentran lugares donde hay yacimientos de agua purificada y es lo que hacen la embotellan y nos la venden exactamente nos venden nuestra propia agua a ver esta buena eh sabe ligeramente salada tiene un sabor más saladoso que la embotella esta buena eh y es como más pesada no Mario así alcanzas a recibir los los sales las sales minerales del agua exacto pero eso es porque pues viene desde muchas rocas allá arriba allá arriba hay un pequeño manantial ajá que es el que alimenta esto y alimenta los manantiales más abajo aquí hay un sin fin ajá sin fin sin fin de manantiales como no tienes idea ok como aguas termales aguas termales y ahorita vamos a ir para allá ah perfecto pues vamos amigos no se pierdan porque estamos dando un recorrido en estos pequeños pueblitos mágicos de nuestro bello México es correcto es perfecto vamos para allá amigos recuerden que estamos en las tierras del oso mayor que es aquí el papá del buen Eric ahorita lo van a conocer hace mucho bien que es aquí Eric mira este es otro manantial ajá ahí están las bombas de extracción del agua que viene de allá y como puedes ver es agua cristalina el agua de manantial pura hombre y se ve que el agua es mataje aquí eh ah aquí puedes ver mira nada más la transparencia del agua no hombre el agua está increíble todo cristalino mira todo esta agua si toda esta agua alimenta estas albercas si mira nada más este también es público Eric no aquí si te cobran una pequeña ajá cuota de si para el mantenimiento ok pero son una el chapoteadero si una, dos, tres, cuatro albercas ok aquí va desde la menos onda hasta la más onda hasta la más onda todo esto cuando era yo niño ajá no existía güey no o sea si existían las albercas pero eran bien rústicas eran de piedra eh acá no te cobraba nada la gente todavía en las mañanas viene a este manantial si a llenar sus garrafones de agua para llevar a su casa ok miren amigos si la si la humanidad no fuera tan destructiva ese tipo de sitios pues se mantendrían intactos pero lamentablemente por el excesivo explotamiento del agua y de los recursos en la tierra pues todo eso se va acabando poco a poco no así es hasta la vez que se nos acaba el agua en este pueblo no porque la verdad es muy bien ha sido por manantiales pero es es aquí donde yo venía a nadar de niño aquí básicamente aprendiste a nadar aquí aprendí a nadar yo aquí aprendí a nadar yo pues un día que vengamos con más tiempo y con calma a ver si podemos disfrutar de algunas de algunas albercas eh y echar un buen chapuzojo si aquí podemos disfrutar a medio día a medio día que esta rico el calor si porque el agua se ve que esta fría esta fresca si si esta fría y aquí alcanzamos a sentir la brisa del agua esta rico aquí pero ahorita vamos a ir a las aguas termales aguas termales a donde podemos ir ah si hombre vamos 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 para allá bueno amigos hasta aquí vamos a dejar este video si quieren ver la segunda parte no se la pierdan vamos a estar pasando lugares increíbles con mucha naturaleza que seguramente les va a encantar amigos amigos en verdad espero les haya gustado este video ya saben que si les gusto me pueden regalarme un like se pueden suscribir y recuerden nos estaremos viendo hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima